Para las personas que no saben, esto quiere decir te amo en el lenguaje de señas En el lenguaje de los sordos y los mudos Si la vida le hace esta, muchachos, la única manera es responder de esta manera Es la única que hay, ¡lánzala, Álvaro! ¡Lánzala, Álvaro! No fuiste tú, fue el momento equivocado Me reviento demasiado, baby, el tiempo ya está moldeado Y ahora que estoy preparado, mate, no, baby, que está fuera del mercado Y ahora que estoy preparado, mate, no, baby, que está fuera del mercado Oh, sí, muy, 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 muy difícil para mí Oh, sí, muy, 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 muy difícil para mí Porque estamos demasiado, estamos demasiado Y ahora que estoy preparado, no, baby, que está fuera del mercado Y ahora que estoy preparado, estamos demasiado Estamos demasiado, estamos demasiado ¡Lánzala, Álvaro! 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 Prendiendo ¡Felicidades! Hey, 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 hey Hey! Chamo' da moción Chamo' de moción Chamo' da moción Chamo' da moción Chamo' da moción Y simbuna gana, bli inferior, brindando Prend stadiavarmero ¡Suscríbete!